Carlos Vela sigue en plan grande desde su llegada a la MLS, no solo la rompe dentro de la cancha también fuera de ella y para prueba está el gesto de superhéroe que tuvo con Juan Villa, un pequeño aficionado de Los Ángeles con parálisis cerebral que ansiaba con conocerlo. El equipo mostró en Twitter un video donde Juan y su papá relatan su admiración por cracklitos, algo que no pasó desapercibido por nadie en el club. El 11 de agosto se transformó en un día mágico para la familia Villa, conocieron al Mexa justo antes de arrancar el partido, agentes del equipo encaminaron a Vela y compañía a la tribuna para convivir con el pequeño. El sueño no acabaría ahí, fue invitado a un entrenamiento de Los Angelinos, donde tuvo la oportunidad de convivir aún más con el bombardero. Más noticias en MSN, entrevista exclusiva a Carlos Vela, video de adrenalina, haz clic para ver el video completo, volver a reproducir video. Siguiente Jesús Corona asegura sentirse listo para Rusia 2018. Jesús Corona, portero de la selección nacional, asegura estar listo para disputar su tercer mundial y que el tri es peligroso por el profundo conocimiento entre sus jugadores. Para más información entra, http2.com.arra www.youtube.com.arra Excelsior Padrenalina Susana Gutiérrez, la entrenadora más joven de la Liga 1010 Femenil Susana Gutiérrez, entrenadora del Atlas Femenil, habla en entrevistas sobre su experiencia al ser la entrenadora más joven de la Liga 1010 Femenil. Para más información entra, http2.com.arra www.youtube.com.arra Excelsior Padrenalina Lo que nos traerá la jornada 11 del clausura 2018 Para más información entra, http2.com.arra www.youtube.com.arra Excelsior Padrenalina Un cancelar configuración desactivado hdhqs de la entrevista exclusiva a Carlos Bela Entrevista exclusiva a Carlos Bela Adrenalina Ver más videos compartir, compartir, twittear, compartir, correo que mirar Próximamente Jesús Corona asegura sentirse listo para Rusia 2018 Adrenalina 1 a 11 Susana Gutiérrez, la entrenadora más joven de la Liga 1010 Femenil Adrenalina 259 Lo que nos traerá la jornada 11 del clausura 2018 Adrenalina 1 a 32 Crisis en Cruz Azul no se resolverá por arte de magia Asegura Enzo Rocco Adrenalina 226 Los refuerzos de Chivas son insuficientes Adrenalina 656 Esteban Loaiza es trasladado a una prisión federal por cargos De drogas Adrenalina 324 ¿De qué se trata la vida de naciones de la CONCACAF? Adrenalina 6 Y es Querétaro listo para enfrentar a Monterrey en la Copa 1010 Adrenalina 1 a 50 UEFA confirma minuto de silencio por Astoria Adrenalina 1 a 55 ¿Qué es lo que pasa en Cruz Azul? Adrenalina 8 6 Saúl Canelo Álvarez da positivo en Clembuterol Adrenalina 1 a 18 Yayo de la Torre respalda proyecto de Caixin al frente de Cruz Azul Adrenalina 3 59 Menece Ibargo En protagonizan bronca en entrenamiento de América Adrenalina 3 42 Entrevista exclusiva a Saúl Canelo Álvarez Adrenalina 6 39 Ayán sin vida al futbolista David Astori Capitán de la Fiorentina Adrenalina 0 59 Detalles de la situación del fútbol mexicano Tras la renuncia de beso de María Adrenalina 5 11 Siguiente Cuando Arrenalina 5 Dos Nos Y ¡Gracias!